¿Eso es un helicóptero o no? Baja tío, ves bajando que te filmo tío ¿A dónde? ¡Eh! ¡Seguí la pista! ¡Seguí la pista! Ah tío, haz un 360, a ver si te sale ya una vez coño Se lo come, que se lo come A bajar tío, eh Un besito tío ¿Cuál es la próxima esquía que hacemos? Igual han de pasar años Ahí, llegando ¡Qué horror! ¡Sin gafas! ¡Menudo palo!